Linares albergará todo el legado artístico de Rafael. Así lo ha anunciado el cantante durante la reapertura del museo que conserva los premios, trofeos, curiosidades y recuerdos de su dilatada carrera artística. La colección, por cierto, acaba de aumentar con un espectacular automóvil. Es magia, pero un coche tan descomunal como este también se incluye entre las paredes que albergan los miles de recuerdos que contiene el Museo Rafael de Linares. Ha sido él el propio artista el que ha hablado de la historia de este Lincoln Continental que le regaló en 1968 el productor y director de cine Vicente Escrivá tras el rodaje y el éxito de público de la película El Golfo. Era el coche más vanguardista del momento, un coche bandera en los Estados Unidos. Es el coche, el modelo de coche donde mataron a Kennedy, por ejemplo. Y es un coche tremendo, lo que pasa es que yo lo he disfrutado muchísimo. Pero un corto tiempo porque enseguida me di cuenta de que había calles por Madrid que ya no pasaban. Es la última incorporación a este museo de Rafael. Vendrán muchas más. No lo sé si hay espacio suficiente o no, porque tampoco voy contándolo, ¿no? Pero lo haremos. Si no lo hay, lo haremos. Si no cabe, cabrá. Rafael ha expresado que quiere que el mismo público que le sigue por los escenarios o por cualquier lugar tenga este lugar para reencontrarse con su vida y con todo aquello que la vida le ha ido dejando como artista. Gracias. 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 Gracias.